¡Suscríbete al canal! 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 rey del Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín, tu título que obtuvo con apenas 19 años. Es el momento de presentar entonces al jurado calificador, a esos que van a tomar la decisión y a calificar cómo se desempeñan estos trovadores. Vamos con Diego López, Dieguito, rey nacional de la Trova de Astrocol, es integrante del grupo Salpicón, con el que ha hecho parte del elenco de programas como La Luciérnaga y Sábados Felices. Actualmente es director de contenidos de Voz Populi en Blu Radio y en el canal Caracol. Muy bien, en la mesa del jurado calificador también nos acompaña David Gómez, director artístico de la Feria de las Flores y asesor de música de la Alcaldía de Medellín. Se inició como trovador, actividad en la que se conocía como Barrilete, luego se dedicó de lleno a la música con mucho éxito en calidad de director y vocalista del grupo Zafarrancho. Es el turno para Juan David Blanco, Caneca, fue rey nacional infantil y rey de varios festivales en Cartagena, Bogotá, Boston y Miami. Realizó dos récords de mayor tiempo trovando sin parar por Caracol Radio y ha sido jurado de varios festivales de la trova. Bueno, Daniela y amigos televidentes, la música es importantísima en el Festival Nacional de la Trova y el marco musical. Aquí lo tenemos, conformado por paisastrío Juan Manuel, el gran Juan Manuel Cuenca en el tiple. En el bajo, su hijo Oscar Cuenca. Ahí están. Y en la bandola, Gustavo García, ellos son paisastrío. De Copacabana, dicen, claro. ¡Epa! Bueno, Daniela, ahí está la música. Lo que están esperando ustedes, Trova, pues vamos a comenzar sin más preámbulo. Vamos entonces con tema libre. Comenzamos con Aldo Iguacuco. Vamos a recordar que ellos previamente han tirado los dados también por asuntos de bioseguridad. No se acercan a la mesa del jurado. Así que estamos listos. Vienen los trovadores y suene la música, maestro. Ñito Restrepo, el coplero, escribió un cancionero y junto con Salvo Ruiz le gritó a todo el país Trove, trove, compañero. ¡Trove, trove, compañero! ¡Trove, trove, compañero! ¡Trove, trove, compañero! ¡Trove, trove, compañero! Después de un año de espera Regresa el rey con su sí Ha deleitado a la gente Hermosa de mí Por aquí regresa el rey Que es una persona sana Y aquí llega el virrey Ese que casi le gana Ese que casi le gana Pero tuvo un día gris Cuando recuerde que casi No vale en este país Para mí sí vale el casi Y le digo mis razones Porque es que el virrey se lleva También sus 13 millones Pero recuerde, mi amigo Recuerde algo, señor Que el virrey resulta siendo siempre El primer perdedor Eso es lo que piensa usted Lo respeto, compañero Pero este ya es el presente Y yo vengo por el primero Más bien prepárese bien Y haga mejor trova, pana Para ver si a mí de pronto Casi me gana mañana Usted está equivocado Y yo a corregir le voy Yo no le gano mañana Pues vine a ganarle hoy Si quiere gane tranquilo Así es como esto funciona Mañana a mí me interesa Es retener mi corona Pero eso ya me lo dijo Esa trova no fue hermosa Este guacuco sin barra Ya veo que es otra cosa No, yo no soy otra cosa Porque me sobra carisma Y aquí con gente o sin gente Mi calidad es la misma Usted siempre que ha ganado Es que lo aplaude la gente Y yo estoy acostumbrado A ir contra la corriente Gracias Bueno, trovadores, muchas gracias Termina, termina, termina la tanda Es la primera Y llamamos a la siguiente pareja Para que vengan los trovadores cacao Y el trovador gallinazo Con tema libre Cuando el tiple bambuquero Suena en manos del tiplero El alma empieza a esculpir La manera de decir Trove, trove, compañero Muy buenas noches, mi gente La feria ha dado este paso Y hoy aquí se hace presente Cacao con gallinazo Entonces póngase pilas Que la final no se espera Y usted sabe que yo soy Gallo de cualquier gallera Yo vengo de Santa Elena En donde hay floricultores Que entienden perfectamente El lenguaje de las flores Yo vengo de Pedregal Un barrio humilde y moderno Donde decidí cambiar Un fusil por un cuaderno Pero yo soy tamecino Para que no me moleste De la cuna de la trova Que viva mi suroeste Yo no soy un campesino Pero soy paisa sincero Y desde mi corazón Respeto a los montañeros Respeto a todo el mundo Para que viva feliz Cual la feria de las flores Que se entrega este país Cual la feria de las flores Que se entrega este país Recordando a Pedrito A Ñito y a Salvo Ruiz Ya que hablaste de mi tío En un celestial mantel Nos observa desde el cielo Esta noche es para él Murió Salvo, murió Ñito Y hoy Pedrito Fernández Cuando muera yo también Me iré a trovar con los grandes Gallinas o ellos no han muerto Entienda de corazón Que una cosa es morirse Y otra es transformación Ay, si dijo la verdad Su aclaración me destella Porque una cosa es morir Pero está vivo a su huella Gracias Suena la campana Termina esta ronda Y vamos entonces Es el turno para Caballo y Cartucho Caballo y Cartucho Suena la maestra Nos fuimos Encima de su brochero A la vieja Esther Botero Hasta la caja de dientes Le cantaba diariamente Trove, trove compañeros Te vengo a enfrentar amigo Con buena improvisación Sea en flor o en impresoras Deme una buena impresión Hoy en el orquideorama En donde los sueños crecen Las trovas se hacen más bellas Y los cartuchos florecen Y los cartuchos florecen La belleza en la silleta James Steven, alzate Que esto aquí es compitiendo Y de trova es un combate James Steven, alzate Un cartucho en la silleta Muy bueno para el debate Y excelente de poeta No faltas en la silleta Más presencia es muy grata Cuando has visto un caballo Fuera de una cabalgata La cultura del caballo Yo en eso no me embarco Porque nunca me ha ocultado A mí la cultura de narco No tiene que ser de narco Trovando de tú a tú Puede ser caballo humilde Pa' carneli o pa' cenú Pero humilde no es usted Y ese asunto lo retomo No es caballo de campesino Es caballo de mayordomo Soy caballo de mayordomo Y a mí el mango me brinca Significa la humildad Y el que conoce la finca Por eso en esta ocasión Lo voy a mandar pa' afuera Este jardín es de flores Y usted es pa' una pesebrera Mejor me voy pa'l balcón Porque usted está convencido Que si me manda hacia allá Queda un caballo aburrido Puedo subirlo allá En esta misma ocasión No hay nada más ordinario Que un caballo en un balcón Bueno, trovadores, gracias a ustedes Ha sonado la campana del jurado calificador Llamamos a el trovador Matraca Y el del santuario Tutti Frutti También conocido como el brujo de montañita En su espalda un silletero Carga al más lindo florero Y entre clavel y jazmín Hoy le dice a Medellín Trove, trove, compañero Es otra noche de feria De verso y de festival Lo que pide y se merece Mi ciudad primaveral Llovía y hacía sol Había un hermoso confín En invierno o en verano Hermosa que es Medellín El brujo de montañitas Y del resto del oriente Pero pa' contrarrestarlo Aquí le traje el detente Pero ahora no tenemos Al frente las multitudes Porque solo virtualmente Hoy podrán ver mis virtudes Pero igual están al frente Y hay que entregarse completo Estén aquí o no estén Igual merecen respeto Vea qué bonito todo Pa' acabar cuadrando el cuento Al frente yo tengo el lente Y aquí al lado tengo alento Aquí al lado tiene alento Ahora que está más duro De pronto yo voy muy lento Despacio pero seguro Mil gracias Daniel Quintero Te llevo en el corazón Porque muestra los troveros Así sea en televisión Y no solo pa' Daniel El que permite el festín Porque esta querida la hace Mi gente de Medellín Muchas gracias Medellín Yo que he sido un montañero Qué honor que me vean trovando Aquí en el extranjero Sin importar los tropiezos Nunca miremos atrás Nos quedamos sin trabajo Pero sin feria jamás Eso es lo que más me encanta Una feria retrasada Pero mire qué bonito Con la prima adelantada La feria retrasada Muchas gracias Muy bien Suena la campana Sí señores Vamos entonces con la próxima ronda Vamos con José Miel y Mecato Cuando murió el carnicero Con angustia y desespero La viuda triste en el lecho Se dio golpes de entrepecho Trobe, trobe compañero Gracias Padre Celestial Gracias Padre Celestial Por librarme en cada tramo Del virus y permitirme Hacer lo que tanto amo Este año salgo a la luz Hacer un verso sensato Porque es que lo bueno estaba Dentro del anonimato Dentro del anonimato Y no puesto en un altar Y en ese anonimato José Miel se va a quedar Ya me habló de un altar Y vine a poner mi ley Y sepa que es que yo vengo Con un resplandor de rey Hoy ganaste otro pendejo Ahí sí quedó como un buey Si trajo ese resplandor Ha de ser de jabón rey Este festival merece Que haya un rey nuevo en el trono Yo soy un trovador que Me adaptó y evolucionó Si necesitan rey nuevo Para que un rey deficiente Aquí tienen a su rey Perfecto e inteligente Sepa que yo he visto casos Porque conozco de leyes De novatos que ocupan El puesto de muchos reyes El puesto de muchos reyes Que han perdido la humildad De pronto pero no es En esta oportunidad Pero soy un trovador Y un humilde ser humano Que ya estando en esta instancia Incluso perdiendo ganó Le quedó bien el libreto Que se trajo por fortuna Se anda trovando y trovando Y no me responde ni una Sepa y entiéndame Cato Que yo improviso al cien Eso le dicen a uno Cuando está trovando bien Bueno, muchas gracias trovadores Ha terminado la tanda Y llamamos a la siguiente pareja Viene Cocolizo Clasificado en la tercera jornada Clasificatoria Y el trovador la fiera El jovencito en la primera El gran maestro Botero Le regaló al mundo entero Sus gordas que pareciera Que sin palabra dijera Trove, trove compañero Aunque es triste y complicado Salir a trobar sin gente Yo sé que la trova vibra En cada televidente Al lado de Cocolizo Ante esta vicisitud Hoy vengo representando A toda la juventud Y me parece perfecto Y al lado tenga la fiera Que es un muchacho Que viene haciendo Una gran carrera Me enseñaste en 2015 Pero yo aquí te demuestro Que un día fui alumno Y ya voy para maestro Este ya quiere pelear Mejor camine tranquilo No se acerque mucho al lago Que lo muerde el cocodrilo Que me muerde el cocodrilo Pero yo le manifiesto Yo peleo con orgullo Porque me merezco el puesto Hoy estamos como estamos Con niños como el de acá Te caminan cuatro pasos Y le gritan al papá Sepa que soy el más joven Pero el que viene con ganas Papá yo le digo que Mi mente ya tiene canas Esa le quedó muy bella Es más fue trobo aplaudida Porque es que se trae ganas Y como diez aprendidas Y a usted la del cocodrilo Coco no se la imagina Como libretista trajo Bien escrita su rutina Yo trabajo en caracol Me la gano de papaya No necesito escribirlas Pa' venir a esta batalla Mi mente es como un horno Para que sea consciente Y la trova que preparo Siempre la tiro caliente El mucha Muchas gracias Suena, suena la campana Y termina esta ronda Y vamos entonces ahora Con Pichingo y el Alacrán Esta es la última Con tema libre, ¿no? Bueno, Pichingo y el Alacrán Suérenlo Llegó cantando un barquero A un puerto barranquillero Y aún se escucha todavía Ese canto que decía ¡Trome, trome, compañero! Yo este año no vine Únicamente a exigirme Voy a complacerlos a ustedes Y también a divertirme ¿Qué le parecía a Alacrán La casa de mil colores Que anoche compré borracho Pa' la feria de las flores Deja de ser chicanero Que está muy bonita y buena Y es una foto en mi casa En la que tengo en Santa Elena No, señor, la casa es mía Como el carriel y la ruana Y si quieres se la presto Pa' que se quede mañana Yo le voy a demostrar Pichingo, la casa es mía En ese balcón me siento A tertuliar con Sofía No, señor, la casa es mía Casi toda la maqueta Y en el corredor me siento A probar con mi Julieta Venga, si la casa es suya Si conoces esta maqueta Diga cómo es que se llaman Las flores de esa maceta Yo no sé cómo se llaman Ni pregunté por la yunta Porque es que el que tiene plata Va comprando y ni pregunta Esas se llaman maracas Le contesta este muchacho Y yo la sembré un domingo Que llegué a casa borracho Usted la sembró un domingo Y al público decir quiero De que esté en la casa mía Y que este es mi jardinero Pa' que no quede berraco Como piensa tan distinto Enseguida yo lo invito Y nos tomamos un tinto De por vaya la cocina Que queda en la quinta porra Que para los visitantes Ay, claro, con más amorra Muchas gracias Gracias Muy bien, entonces vamos a pasar ahora Al tema impuesto El tema impuesto por la organización Ellos, los trovadores Deben manejar ese tema Y no salirse de ahí Llamamos a la primera pareja Que viene y está conformada Por Aldo Juliano Campo Y el trovador Cacao Y el tema es El tema es Sí, señores El tema es Amores pasados Bajo la luz de un lucero Le di aquel primer beso Y ella muy emocionada Fue entonando enamorada Trove, trove, compañero En un mágico escenario Puede inspirarse el poeta Aquí ha llegado el Romeo Y aquí tengo a mi Julieta El problema es que si hablo Hoy de algún amor pasado Lo más seguro Lo más seguro Cacao Amanezco divorciado Pero es que cómo olvidar Esos cafés especiales Que daba Doña Florinda Al profesor Girafales Amor El de Adán y Eva No se repitió jamás Porque él nunca le fue infiel Pues porque no había más Vos te fuiste muy atrás Más mencionarlo me alegra Ellos vivieron en paz Porque no tenían suegra El amor de Uribe y Santos Es prueba de que un amor De la noche a la mañana Puede volverse un rencor Sabe que con ese amor Muy poco me compenetro Hay un amor que es casi odio Que es el de Uribe y de Petro Y el amor por esta trova Que yo tengo es tan fiel Que aún me subo a trovar Con sombrero y con carrié Y el amor por mi hija Es la Sarita bonita O el que tenía Bolívar Cuando amaba a Manuelita Y ese amor de Trump Que tenía por el trono Hoy ya se quedó mamando Porque allá sí perdió el mono En mi pueblo tan vecino El amor se sintetiza Dándole una vuelta al parque El domingo allá en la misa Yo tengo un amor pasado Que me trae un gran tormento Y recuerdo cada mes Con la cuota de alimento Los amores del pasado Gracias Sí, señores, suena, suena la campana Termina esta tanda Y es el turno para El caballo y tuti, tuti, fruti Aquí está el tema El tema es Es mi fantasía Es mi fantasía Tema para los trovadores Es mi fantasía Soy corazón montañero Y tengo el alma de arriero Me visto de drill y ruana Y canto con mucha gana ¡Torobe! ¡Torobe, compañero! Ver esto lleno de gente Y oír una algarabía En este hermoso paisaje Aquí hoy es mi fantasía Hoy mi trova vale oro Porque soy Jovan Mejía Pero ser rey nacional También es mi fantasía Como médico es usted Ahora yo tengo un motivo Mi fantasía es Cógeme Que me atienda Y salga vivo Que me atiendan Como un rey O un faraón de Egipto Y no me debo a esconder Con alcohol Y eucalipto Quiero la Colombia de antes Porque esto ya me fastidia Mi fantasía es que inventen Vacuna para la envidia Ser un actor muy famoso Así como es Brad Pitt Y no como Tutti Frutti Que caballo sea un hit Yo tengo otra fantasía Que es la que más me emociona Que me picara un ojito Esta preciosa piernona Tengo muchas fantasías En la trova y la humildad Pero pa' qué fantasías Prefiero la realidad Yo tengo la fantasía Que es un campo donde brilla El sol arriba y la luna Y no existe la guerrilla Tristemente el país Está en un hueco exabrupto Y la mejor fantasía Es que se muera el corrupto Esa fantasía es dura Pero tengo mi criterio Llenarían de basura A todos los cementerios Que a pesar de los problemas Pueda salir adelante Y así me sienta de oro Le valga más que un diamante Termina, termina, termina Suena la campana del jurado calificador Llamamos a la siguiente pareja Vienen entonces los trovadores El abogado José Miel Y lo acompaña el libretista Coco Liso ¿Y el tema? El tema impuesto es Es mi fantasía Es mi fantasía Es el tema impuesto El tema impuesto es Quisiera entender Ojo trovadores El tema impuesto es Quisiera entender A un viejito camionero Las nalgas se le durmieron Quien con él iba viajando Se las escuchó roncando Trove, trove, compañero Olof 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 Elecciones de raíz Elecciones de raíz Miramos más las de afuera Que las del propio país Yo también quiero entender Y hacerlo en un segundo Porque tanta hiproquecía Y tanta maldad en el mundo Dice adiós Dice adiós a las mujeres Yo las entiendo muy poco Dígame yo cómo hago Y él más bien se me hizo el loco Quiero entender Quiero entender el pecado Que la gente lo desprecia Porque salen a pecar Cuando salen de la iglesia Quiero entender por qué James Que hoy juega en Frank Halid No mostró el mismo nivel Estando en Real Madrid Quiero entender por qué soy Tan bonito y con vos Mas yo no tengo la culpa Porque así me hizo Dios Quiero entender por qué Dios Un virus viene a mandar Justamente el mismo año En que yo vengo a ganar El tan experimentado Todos lo vemos aquí Yo quiero entender por qué Hoy va hoy detrás de mí Ir detrás de usted, compadre Créame que no necesito Créame que no necesito Yo quiero entender sus trovas Pero es muy duro papito Siempre voy para adelante Porque yo no retrocedo También yo quiero entender Porque si yo hago ejercicio Y además como ensalada Hago dos dietas al día Y no he adelgazado nada Yo quiero entender el odio Y también tanta bobada El llanto y la tristeza Que está en una carcajada Muy bien, suena, suena la campana Termina esta ronda y es el momento Para que vengan a lucirse Para Pichingo y Huacuco Pichingo y Huacuco El tema impuesto es Por un fracaso Por un fracaso Es el tema para los trovadores El marrano en el chiquero Cuando vio que el carnicero Lo siguió con la mirada Ya no fue a la marranada Trove, trove compañero Sí Si llegase a fracasar En esta presentación No me retiro Porque adoro esta tradición Esto decía un costeño Mi abuelito era un tipazo Pero latimosamente Se murió por un fracaso Triste que Andrés Escobar Una figura querida Por un error en el fútbol Le arrebataron su vida Uno viene a un festival A seguir paso tras paso A veces logra triunfar Otra si hay en un fracaso Mi mamá me quiere mucho Por eso cuando fracaso En vez de echar cantaleta Me besa y me da un abrazo Por un fracaso aprendí En mi modo hasta de actuar Que uno cuando se cae Va y se vuelve a levantar Tiene la razón pichingo Pues hombre no es quien fracasa Sino el que se para y sigue Y responde por su casa Como no amar a las madres Que siempre están a tu lado Y donde hay varios hijos Aman al más fracasado Por ejemplo en mi país Que los gobernantes pasan Y se siguen eligiendo Y fracasan y fracasan Donald Trump el presidente Por ti no siente el rechazo Y ha venido a darse cuenta Que se encuentra en un fracaso Si uno de los dos fracasa No peleamos como potros Al contrario celebramos El triunfo el uno del otro Por un fracaso no llores Emprende de nuevo el viaje Que todo fracaso trae El mejor aprendizaje Gracias A ustedes trovadores Va pasando Ahí de a poco la tabla Llamamos a los trovadores Cartucho Para que venga al escenario Y lo acompaña el trovador Gallinazo Cartucho Para el tema impuesto Gallinazo y Cartucho Vamos con el tema impuesto Que es en el triunfo Ojo En el triunfo Esto es el tema impuesto Un elefante cirquero Le pregunta al tomador en cueros Y le dice Él es muy enojado Y con eso sí respira Trobe, trobe compañero Cuando uno llega a la cima A causa de una pasión En el triunfo En el triunfo se conoce Al verdadero varón No es como usted Que en el triunfo Tiene plata apartamentos Pero le falta humildad Y no tiene sentimientos Yo soy un hombre humilde De la A hasta la J Y soy igual en el triunfo Como lo es en derrota En el triunfo hay que ser noble Hay que hablar y actuar con juicio Y escoger las amistades Que no te inciten a un vicio No, si un nubile de triunfos Son escasos en la vida Y todo aquello que sube Siempre vuelve de caída En el triunfo se conocen Las verdaderas personas A un rey lo hace más rey Si se quita la corona Más importante el amigo El abrazo y el sombrero Porque un triunfo en la vida Simplemente es pasajero En el triunfo tienes viejas Vicio, alcohol y dinero Y es muy poca la mujer Que te da un amor sincero Por eso es muy importante Ideas en la cabeza Por si se alza un trofeo Nunca perder la nobleza Madre, hoy gano y si me escucha Mate, marrano en mi casa Que su hijo gallinazo Directo a la final pasa El mayor triunfo que tengo El sombrero de mi abuelo Que hoy escuché a mis drogas Y las aplaudí en el cielo Pero el triunfo pa' una dama Para ese precioso ser Es durante nueve meses Acá un hijo mantener No busqué a un hombre Muchas gracias Muy bien, suena, suena la campana Y este es el turno entonces Para Matraca y Mecato Matraca, Mecato, el tema Es posible, ese es el tema Es posible Bueno, trovadores, estamos listos El poeta misionero Pide al Cristo del Madero En su sentida oración Que nunca muera este son Trove, trove, compañero Con virus y tapa boca Que recorre el mundo entero Es posible uno sentir El amor de un silletero Aunque hay tan duros rivales Esto es tan impredecible Que mi paso a la final En esta noche es posible Como el tiempo es un verdugo Que hace rato me amenaza Yo siento que sí es posible Coronarme en esta plaza Ilumíname, señor Sos el único invencible Sos el único invencible Y terminar la pandemia Sé que para ti es posible Es posible que uno muera Con dinero y con alhaja Pero al morir no se lleva Ni la albohada de la caja Aunque hay tanta falsedad Ahora en el mundo entero Yo creo que aún es posible Tener un amor sincero Es posible anchar el mundo Y quedar de campeón Para cumplir el anhelo Que llevo en el corazón Nos ha cacado una pandemia Que ha cortado este paso Más pronto será posible Regalarnos un abrazo ¿Cuándo será que en la guerra No nos va a dejar más males Y cuándo será posible No más líderes sociales? Y con tanto terrorista Y tantas personas viles Yo creo que hoy es posible Abandonar los fusiles Es posible que en un vientre La vida se haga fuerte Pues el vientre es el portal Entre la vida y la muerte Este año nació Jacobo Al que la vida le di Y es posible que hoy en día Sea el quien me enseñe a mí Gracias Gracias a ustedes Trovadores ha terminado Y vamos a la última En esta ronda con tema impuesto Llamamos a la fiera Y al trovador a la crán La fiera y a la crán Para el tema impuesto El tema impuesto entonces es Por un amigo El tema impuesto para los trovadores Es por un amigo Cuando al viejo Juan Romero Que fue muy aguardientero Lo cremaron en pijama Duró tres días en llamas Trove, trove compañero Si un día me necesitas A la crán estoy aquí Yo soy tan humilde que Si doy la vida por ti Sepan que por un amigo Es que estoy casado yo Porque fuese sin vergüenza El que me la presentó Por un amigo en el cielo Que yo estimo y confío A la final yo sí paso En memoria de mi tío Por un amigo soy hombre Y estoy Paraguacá Que es el mejor amigo Y se llama mi papá ¿Cuál es que por un amigo La verdad no creo en eso? Porque ya todos sabemos Amigo el ratón del queso Pero yo sí tengo amigos De un enorme corazón Y ahora están sentados Viéndome en televisión Por un amigo leal Que te ve en televisión Y si te tiembla una pata Que te sirva de bastón Yo por un amigo hago Yo por un amigo hago Cualquier maroma si toca Y para quitarle el hambre Me sacó el pan de la boca Me enamoré de una amiga Y eso sí sucedió Pero es que por un amigo Él fue el que me la quitó Mi amigo el señor caído Que me ampara en la derrota Por él un día me fui a pie Viejo hasta girardota Y acá las familias Con las drogas tú la abrazas Por un amigo, un tío Y tus papás en sus casas Un día pensé retirarme Pero aún trovando sigo Y eso es gracias al consejo Que un día me dio un amigo Yo me iba Muchas gracias Gracias Muy bien, suena la campana Lo que nos indica Ovidio Que terminamos esta primera parte Y terminamos la ronda Y bueno, ya el jurado calificador Empezará entonces a sumar sus puntos Claro que sí, los queremos invitar Miren, hoy estamos viviendo Este festival a distancia Desde sus casas Ustedes están conociendo El talento de los trovadores Pero los queremos invitar A cortar esa distancia A que compartan las fotos Viendo el festival Sintiéndose enorgullosos De lo que somos De nuestras raíces ¿Cómo lo pueden hacer? Muy fácil Los invitamos a que suban Las fotos y mensajes alusivos Al festival de la trova A las redes sociales Con el numeral A punta de trova Y el numeral Festival trova Y volveremos a florecer Bueno, y el que se gane Esta jornada semifinal Se llevará el premio Pedro Mariano Fernández Esto como un homenaje Que se le hace A Pedrito Fernández Trovador que nació En Támesis En 1937 Y quien falleció Hace apenas un mes Esto es para recordar Su memoria Para saber Lo importante que era ¿Saben por qué era importante? Pedrito fue el creador Del primer festival De la historia Cuya final Se realizó En el zoológico De Medellín El 8 de agosto De 1971 Con el nombre Concurso de Troveros Dentro de la exposición Artesanal Antioquia es así Parte de sus mensajes Quedaron plasmados En el libro La trova era la vida Un personaje Que nos ha acompañado Aquí Haciendo esto realidad Muy bien Entonces Pedrito Fernández Ese es el premio Pedro Mariano Fernández Homenaje a ese gran creador Disfruta de la semifinal Del Festival Nacional De la Trova En Medellín Volveremos a florecer Bienvenidos y continuamos Con esta semifinal De la decimosexta versión Del Festival Nacional De la Trova Ciudad de Medellín 2020 En este paisaje Tan hermoso vídeo ¿Qué tal? Estamos felices En esta casa campesina Y ya le cuento Daniela A usted y a todos Nuestros televidentes Que ya tengo Ocho nombres Ocho clasificados Y se los voy a mencionar Qué nervios Ustedes en sus casas Siéntense Esperemos que Los que ustedes tengan Como preferidos Estén ahí dentro De esos ocho Bueno El primero de ellos Huacuco Muy bien Huacuco Clasifica también El trovador Aldo Juliano Campo Muy bien El siguiente clasificado Es Gallinazo Felicitaciones Nos acompaña Tutti Frutti Muy bien Felicitaciones Para el Tutti Qué susto Los trovadores allá El quinto trovador Mecato Mecato Por allá ya están celebrando Sí, ya empezaron El sexto trovador Es Cocolizo Muy bien Clasifica también Pichingo Ahí está El Pichingo De estar por allá Brincando Y el último El ocho El octavo Ay, ay, ay Un cupo Nada más un cupo Solamente ¿Sabe quién es? No El trovador Alacrán Felicitaciones Para los ocho clasificados Que siguen aquí Luchando entonces Para llegar a la final Sí, señores Bueno, entonces Ahí están los trovadores Y vamos con la primera pareja Estos Recordemos que Estos trovadores ya quedan Clasificados Daniela Quedan clasificados A la gran final de mañana Pero hoy Con ellos Vamos a definir Quién será El rey De esta noche Pedrito Fernández Pedro Mariano Fernández Claro que sí Dice Y es que a partir A partir de este momento Todos ustedes Pueden votar Por el rey Del pueblo Premio que este año Busca hacer un reconocimiento Al trovador Que logre Mayor respaldo Del público Que está siguiendo La transmisión Por internet Por televisión O por radio Como les decía No están ustedes aquí Pero lo sentimos presente ¿Cómo? Participando desde sus casas Apoyen a los trovadores Ellos quieren ser El rey Entonces El trovador El rey del pueblo Y votar por el rey del pueblo Es supremamente fácil Es muy fácil Se debe ingresar a la página www.feriadelasfloresmedellin.gov.co Y buscar el botón Vota Allí podrá votar Por el trovador Que la gente elija El que quieran El que tenga más simpatía O el que ellos consideren Lógicamente que va ganando En Medellín somos tecnología Lo estamos demostrando Y a pesar de que todo esto Nos llevó a tener Entonces Estas condiciones diferentes Vamos a volver a florecer Estamos entonces Cultivando la esperanza Y por medio de la tecnología Nos estamos acercando Así que Los invitamos a votar Bueno Vamos entonces Con la primera pareja Para que vengan con controversia Aclaramos que el tema De la controversia Son dos conceptos Que la organización Entrega dos conceptos opuestos El trovador que comienza Pues ese elige Uno de los conceptos Y el otro Tiene obligatoriamente Que defender El otro punto Con esa explicación Ovidio Nos vamos sin más preámbulos Usted allá en su casita Acomódese Porque se viene Lo mejor de la trova Y vamos con Huacuco y Mecato La controversia El mar Ah bueno Dice aquí Controversia El mar o el río Es la controversia El mar o el río Cantaba alegre Un arriero Con su triple Montañero La más linda poesía Y en esos versos Decía ¡Robe! ¡Robe compañero! Pues yo sí prefiero el río Que hace que hoy aquí me impulse Ya que el huacuco es un pez Que vive en el agua dulce Si usted viene a ser el mar Espero que no se pause Usted no es nada sin mí Si yo detengo mi cauce De su tristeza me río Porque no me suena tanto Después de que salgabas A hacer pero un mar de llanto Pero miren que ironía De ese verso tan vacío Él defiende al mar Pero es Huacuco Un pez del río No señor Defiendo el río Para que mal no parezca Pues es el agua que llena Que alimenta Y que refresca Hoy ganaste otro señor Ay si lo veo muy mal El agua del mar no es buena Porque esa contiene sal Por eso esa agua no es buena Como ya lo ha mencionado Y al igual que el agua esa Me catué super salado Que belleza Ser el río Que en su cauce diseña La belleza que han tenido Nuestra montaña Antioqueña Si el río defiendo yo Dejé de ser insolente Al parecer este tipo No me sigue la corriente Yo no le entiendo la tanda Huacuco con tanto hastío Porque has defendido el mar También defendiste el río Yo no he defendido el mar Sobre tu error te ayudas Al parecer en tu mente Vienen mil olas de dudas Yo no le entiendo la tanda Y sin embargo confío Pues mis venas troveriles Son de versos como un río Yo no le entiendo la tanda Bueno, trovadores, muchas gracias Finaliza, finaliza Esta primera con controversia Y llamamos a los trovadores reyes Ambos nacionales que vienen Cocolizo Y el trovador Aldo Julián Ocampo Muy bien, el tema entonces Para la controversia sería Salir o entrar Ahí tenemos Salir o entrar Decía un serenatero De esos que cantan bolero A gritar yo los invito Pa' que suene bien bonito Trobe, trobe, compañero Para mí es mejor entrar Y preciso en este encuentro Que vamos pa' la final Donde yo ya estoy adentro Y como a mí me tocó Entonces lo de salir De todo ya me despido Y por aquí me voy a ir Si por atrás se va a ir No se quede preocupado Que esté como el de Chillón Entra por el otro lado Pero entiéndame la idea Y entiéndame este discurso Que yo ya voy a salir Pues soy fuera de concurso Quiere que entienda su idea Es mejor si se concentra Pues esa trova tan mala En esta noche no me entra Pero no se acerque tanto Yo se lo quiero pedir Vos tenés cara de fiebre Mejor me voy a salir Más no se fije en mi cara Aldo no sea infeliz O es que no sabe que el virus Le entra es por la nariz Muchas gracias al alcalde Que hoy nos quitó el tapabocas Pa' poder decir las drogas Que me salen de la boca Mil gracias para Daniel Que es un alcalde perfecto Reconozco desde hoy Que entro entre mis afectos Perú hablando de salir Yo viendo estas intenciones Este cocolizo y yo Si salimos muy lambones Este cocolizo y yo Si salimos muy lambones Yo cambiaría la idea Hoy salimos muy entrones Yo le pediría al alcalde Que me adelante un dinero Pues necesito pagar Pa' salir del parqueadero Yo si tengo que la... Suena la campana Suena la campana Termina esta ronda Sí, señores Es el momento Para el hijo de Orfa Gallinazo De Granada, Antioquia Pichingo Gallinazo, Pichingo La controversia El sol o la luna El sol o la luna Es la controversia En un evento cirquero El acto más taquillero Fue el de la mujer manguera Vendió 10 bultos afuera Trobe, trobe, compañero Yo prefiero ser el sol Que alumbra por la mañana Pa' despertarte, Pichingo Todo el día por la semana Yo prefiero ser la luna Pues ya estoy acostumbrado A recibir los piropos De mal de un enamorado Y las mujeres me dicen Negro, tenés el control Sos bueno pa' conquistar Mejor dicho, sos un sol Si lo tratan como un sol Más para su defortuna A él lo tratan como un sol Y le rezan a la luna Totalmente se equivoca Yo soy un sol que caliento Como a un buen deportista Le ayudo en su rendimiento En cambio yo soy la noche Por cincuenta no se ha dado Yo soy esa luna llena Pa' dormir entrepiernado Totalmente se equivoca En la noche En la noche él no es fortuna Y no me hable a luna llena Que usted es una media luna Hoy estoy a luna llena Sin tener ningún enredo Y al sol que tengo a mi lado Hoy lo tapo con un dedo Mejor trueme tranquilo Pa' llegar a la final Y fusionémonos ambos En un eclipse total Eso no lo puedo hacer Me considero una luna Que solo cuida al pequeño Que nace en aquella cuna Quien no ha preferido el sol En la playa Cartagena Tomando whisky y cerveza Con una negra en la arena Quien no prefiere la luna Mi estimado trovador En la orilla de la playa Pa' declarar un amor Ven, 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 sol, sol Gracias Ahí me la dejas quietica Porque ha sonado la campana Termina Y vamos a la última ya Con controversia Y para eso ya vamos A Juan Carlos Vargas Llamamos al alacrán Y lo viene a acompañar El hombre De el santuario de Antioquia Nuestro amigo Ramiro Gómez Tutti Frutti Conocido también como El brujo de Montañita Bueno, entonces El tema Para la controversia Sería Leer O escribir Repito Leer O escribir Hablando sobre el dinero Con un amigo vidriero El hombre me confesó Que este virus lo quebró Trobe, trobe compañeros Yo sí prefiero escribir Unos versos inspirados Pa' que con amor Se besen siempre Los enamorados Yo prefiero a una morena Que jamás me haga bravios Y cuando diga te amo Yo a ella le lea los labios Yo en los ojos de esa dama Siendo todo un caballero Con un elegante gesto Quisiera escribir Te quiero Pero usted está en un error Por si lo quiere saber Pa' que prefiere escribir Si aún no sabe leer Pero yo voy a escribir Pa' que lea ese flaquito Ahora una versión nueva De la cartilla de Coquito Y yo la voy a leer Pa' darle su criticada Porque sé que esa va a ser La versión desmejorada Yo ya le he escrito Quiero escribir Quiero escribirle una carta Al pueblo venezolano Para decirle a Maduro Deje de ser inhumano Acuérdese que en la escuela Donde inculcan la cultura Antes de entregarte un lápiz Te muestran es la lectura Usted que está quedadito Usted que está quedadito Hágale escriba bonito Para que siga leyendo Todo lo que yo haya escrito Eso no lo leo nunca Pa' que sepa por delante Porque yo soy un lector De lectura interesante Ahí terminan entonces Vamos a pasar A la imagen Recordemos Que los trovadores Van a disputar hoy El premio Mariano Fernández Como homenaje A Pedrito Fernández El primer trovador O el trovador Que se ganó El primer concurso De trovas Claro que sí Les quiero recordar nuevamente Que Pedrito Fernández Fue entonces el creador Del primer festival De la historia Cuyo final Se realizó En el zoológico de Antioquia El 8 de agosto De 1971 Con el nombre De concurso De troveros Dentro de la exposición Artesanal Antioquia es así Parte de sus memorias Quedaron plasmadas En el libro La trova era la vida Un personaje Que hay que recordar Porque en definitiva Marco la historia Hace parte De lo que es La esencia de la trova Y recordamos también Que Pedrito Fernández Por supuesto También participó En el festival nacional De la trova Ciudad de Medellín En años anteriores Ahora vamos a pasar Entonces A la siguiente propuesta Del festival Que es la imagen Va a aparecer una imagen En sus pantallas Y los trovadores Por supuesto Tendrán que trovar Ya esa imagen No solamente a lo evidente Sino a lo que la imagen Le sugiera Lo que de todas maneras También dentro de su creatividad Puedan buscarle a esa imagen Llamamos a la primera pareja Los trovadores Huacuco Y el trovador Cocolizo Para la imagen Huacuco y Cocolizo Hay que explicarle la imagen A Huacuco Claro que sí Dijo un caimán llanero Con sus botas de vaquero No sé quién era el fulano Pero es pura piel de humano Trobe, trobe, compañero Va a explicarle la imagen Ya para Huacuco Con la mujer con que vivo Casi todo funcionó Es más, no tenemos perro Porque el perro ahí soy yo Creo que es un gobernante Que hace campaña en el cerro Tratándonos con amor Luego se convierte en perro Y un animal es el perro Creo que lo han visto mal Animal es aquel hombre Que le casca al animal Prácticamente soy yo O sea, no me equivoco Pues mi objetivo es darle Al animalito de coco Hoy voy a ser como un perro De eso tengan la certeza Porque mi troba estará Taladrando en su cabeza Son mi mujer y mi moza Con esto quiero salir Lo que ella le dice a ella Aquí no puedo decir No conozco nada más Lindo que en la puerta abierta Le salga el perro ladrando Recibiéndolo en la puerta Pero no falta el salado Eso sí que es peligroso Que compre el perro Y él coja mucho más cariño al mozo Aunque hay más de un perrito Que cerca huele maluco Es más, ahora sin mirar Pensé que uno era guacuco Respéteme por favor Qué buenos versos aclamo Usted solo es un chandoso Y yo soy el rey, el amo Ya este me viene a decir Diz que yo soy un chandoso Ojo que es muy diferente El chandoso al pulgoso Y justamente guacuco Es el que le va a ganar Es esa pulga que jode Y que no podés quitar Gracias Suena, suena la campana, señores Y pues termina esta ronda Y es el momento entonces De que venga aquí De la ciudad de Medellín Aldo, de Granada, Antioquia Pichingo Ahí en sus pantallas va a aparecer Entonces la imagen Vamos a proyectar la imagen Para ellos, por favor Estamos listos Son nuestro gran cancionero Bambucos y sanjuaneros Cumbias, porros y pasillos Todos con un estribillo Trove, trove compañero Para salvar nuestras vidas Mientras un virus amenaza Pues nos tenemos que quedar Reunidos en la casa Las dos manos de los padres Ahí son muy importantes Son las bases pa' que el hijo Pueda salir adelante Yo solo tengo una hija Más me sobra corazón Porque quisiera en mi casa Tener todo un batallón Y no veo ni una argolla En esa presentación Pues no hace falta un anillo Pa' formalizar la unión Usted no ha visto la argolla Pero es que uno para amar No tiene que ir a jurar En las puertas de un altar Las manos están abiertas Porque hay en ese hogar Siempre abren las dos manos Porque se abren para dar Cuida mucho de tus hijos Que son bajadores del cielo Y si eres el mejor padre Serás el mejor abuelo Un saludo allá en sus casas Para el pueblo colombiano Y si la cosa está dura Pues agárrense la mano Si solo hay arroz con huevo Para salvar nuestra vida No importa cuánto se ve Que la familia está unida Hoy aquí hay distanciamiento Por el virus y el dilema Pero en la casa no hay Abrancesen sin problema Si quieren unir las manos Para tener más control Les voy a dar un consejo Primero écheles alcohol Ahí hay una enseñanza Que a reflexionar lo invito A importar cada dedo Desde el grande hasta el chiquito Trovadores, muchas gracias Dejemos la quietica Y termina Vienen dos trovadores El uno que quiere volar alto en la trova El otro que quiere meter su aguijón También, lógicamente, en las trovas Aquí están Gallinazo y el trovador Alacrán En sus pantallas la imagen entonces Un hijo quería verlo Entonces el carnicero Conocido como Pacho Ahí le empacó el muchacho Trove, trove, compañero ¡Esa imagen represente! La ternura y el cariño Dos ancianos que regresan A la vida de ser niños Y si retrocedo el tiempo Ese es mi abuelo y mi abuela Cuando se decían Te amo Bajo la luz de una vela Ellas con el pelo blanco Y a nosotros se nos cae Pero todos esos años Muchas experiencias trae No más maltrato a tu animal Más cariño y más amor Y sugiero más respeto Para el adulto mayor Es una casa sin muebles Pero la vida es tan buena Que ellas con su amor La hacen vera y muy llena Pienso que sería yo Pienso que sería yo En cuanto a cronología Yo los veo juveniles De espíritu y alegría Los nietos que hay en sus casas Implorenle al Dios del cielo Que les conserven por siempre Con salud a sus abuelos Mi abuelito me enseñó Que uno nace pa' vivir Y en el rumbo de la vida Uno vive pa' servir Con la actitud de esos viejos La verdad en la risa fuga Es que así no se siente En el cuerpo de una ruga En el cuerpo de una ruga Una alabanza merece Porque es que la piel se arruga Y el alma rejuvenece Muchas gracias Suena, suena la campana, señores Muchas gracias a ustedes, probadores Y este es el momento Para que vengan aquí Tutti Frutti y Mecato Y ahí está la imagen para ellos Cada segundo te quiero Con más fuerza que el primero Medellín te quiero mucho Y vibro cada que escucho Trobe, trobe, compañero No hay enemigo pequeño Todos somos importantes Porque la mosquita mata Más gente que el elefante Yo estoy aquí por mi esfuerzo Y nunca por mi relajo Pues yo soy como la hormiga Siempre trabajo y trabajo Galopando a un caballo Demasiadas veces vi Y son mucho más ligeras Las alas de un colibrí Aunque pueda ser pequeño Mi corazón es gigante No me importa la barrera Que me pongan por delante Aunque me vean bonito Y con el pecho algo grueso Me aplastan en donde me echen Siete veces este peso Y si hablamos de trova Y nuestro gremio trovero Yo vengo a ser esa hormiga La reina del hormiguero La hormiga es muy importante Y nos enseña a sí mismo Porque la usan también Como cooperativismo Hay que salir adelante Siempre hay una mano amiga Porque cuando estás solo A veces llega una hormiga La hormiguita es mensajera Pero no nada de sueños Sino para que les diga Que no se sientan pequeños Y por detrás está el sol Que deslumbra en su belleza Y la hormiga que agradece A tanta naturaleza La hormiguita está en Antioquia De ir Suena la campana Suena la campana señoras y señores. Ovidio, qué emoción. Estamos llegando aquí entonces a seguir disfrutando de la trova. Bueno, ya el jurado nos deberá entregar tres nombres, que son los que van a clasificar a la gran final de esta noche, para saber quién se lleva el premio Pedro Mariano Fernández en esta ronda semifinal. Recordemos que los ocho trovadores que mencionamos, pues ya están clasificados para el día de mañana a la gran final. Claro que sí, Ovidio. Además, les recordamos que ustedes nos pueden acompañar de cerquita a través de su canal de Telemedellín. Por eso los invitamos también a que suban esas fotos todo lo que quieran a través de las redes sociales, nos etiqueten arroba telemedellín, pero por supuesto también a las redes de nuestro festival arroba festival trova medellín y también en Instagram estamos como arroba festival trova al igual que en Twitter. Claro que sí, entonces vamos a hacer una corta, corta pausita y ya regresamos con esos tres clasificados. Área Metropolitana del Valle de Aburrá Futuro Sostenible 40 años Disfruta de la semifinal del Festival Nacional de la Trova En Medellín volveremos a florecer Estás viendo Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín Hemos trazado un rumbo un valle de Aburrá pensado, soñado y concertado para orientar nuestro camino hemos adicionado al mapa un nuevo punto cardinal porque fuera de mirar al sur al norte, al oriente y al occidente también miraremos hacia el futuro porque el futuro nos pertenece cuando soñamos y pensamos juntos Área Metropolitana del Valle de Aburrá Futuro Sostenible Telemedellín Radio Aquí te escuchas La magia de la radio también se vive en Telemedellín Espacios creados llenos de contenido social e interés general para llegar a cada rincón del mundo Escucharnos es muy fácil Simplemente entra a www.telemedellín.tv Dale click al icono que dice Telemedellín Radio Y listo Telemedellín Radio Aquí te escuchas Si no tienes tiempo para aprender a alimentarte bien hacer ejercicio encontrar paz en tu alma o realizar algo nuevo Mi Parque Tu Casa trae hasta tu hogar todos los expertos que necesitas para llevar una vida saludable Acompáñanos de lunes a viernes a las 9 y 35 de la mañana por Telemedellín Aquí te ves Pienso yo que las habilidades para ser un buen investigador es por lo menos ser una persona muy curiosa en cuanto a las incógnitas que te estás preguntando La matriz de un buen investigador es la consulta es ir a la fuente original Un buen investigador debe apasionarle lo que hace y tenerle mucho amor al trabajo Debe saber trabajar en equipo Debe ser sincero para dar a conocer los hallazgos con toda sinceridad y ganas de aprender Debe tener mucho conocimiento en lo que va a investigar Debe tener los objetivos claros Debe ser comprometido con su trabajo Debe estar atento a todas las pistas que encuentran en el entorno Para así poder realizar una buena investigación Debe dudar de todo Porque se trata de buscar una verdad desconocida Medellín renace y Telemedellín se prepara para ser el canal oficial de la Feria de las Flores y convertir tu casa en el palco principal de todos los eventos del certamen más importante de los antioqueños Porque del primero al 8 de noviembre Medellín florece y tú podrás verlo por Telemedellín Aquí te ves En un mundo en constante movimiento se necesita información clara, inmediata y a la vez amplia e imparcial Opiniones, sucesos e historias que marcan la diferencia Los personajes que son noticia Todas las caras de la noticia en Noticias Telemedellín En Telemedellín En Telemedellín tenemos una misión Llevarles a sus hogares todos los sueños Hechos realidad Por los emprendedores de la ciudad Porque ellos imaginan Innovamos Trabajan fuertemente Diseñamos Y lo más importante Amasan sus sueños Y los hacen realidad En familia Misión posible El espacio de los emprendedores de la ciudad Lunes a viernes a las 10 y 30 de la mañana Por Telemedellín Aquí te ves Mi papá desfiló 54 años Murió en el 2012 Pero él dejó esa traición Él era mejor dicho Él llegaba a una fiesta de flores Y la emoción que le daba era mucha Y esa emoción nos la dejó a nosotros Porque nosotros nos sentimos muy contentos Cuando llega la feria de las flores Del primero al 8 de noviembre Medellín florece Y tú podrás verlo por Telemedellín Aquí te ves Tenacidad Determinación Paciencia Dedicación Y sobre todo Mucha disciplina Porque las mujeres tienen claro Cuál es El poder de la investigación No te pierdas el segundo capítulo El miércoles 11 de noviembre A las 5 y 30 de la tarde Por Telemedellín Telemedellín Es el canal oficial De la feria de las flores Mis abuelos me cuentan la historia De un arriero que su mano pasa Sosteniendo el orgullo de un pueblo Con las flores que siempre en su casa Conéctate y vive con nosotros El arte, el talento La cultura y la belleza de las flores Porque todos Volveremos a florecer Estás viendo Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín Disfruta de la semifinal Del Festival Nacional de la Trova En Medellín Volveremos a florecer Y continuamos con este Festival de la Trova Así señores, Ciudad de Medellín 2020 Estamos felices Porque estamos felices Ya tenemos el nombre de los tres clasificados Ovidio ¡Ay qué susto! Tres nombres Solamente por ese trofeo de esta noche Y aquí están esos nombres Los voy a mencionar Clasifica a esta ronda final En esta noche El trovador Aldo Juliano Campo Allá están ellos celebrando Claro, claro Clasifica también Atención El trovador Gallinazo Y el tercer clasificado Es el trovador Pichingo Muy bien Felicitaciones para los tres clasificados Venga Recuerden que nosotros Estamos compartiendo esto A través de las redes sociales Por ahí ustedes Nos están enviando sus fotos Sus videos Compartiendo esta noche en familia Pero por supuesto También nos están dejando mensajes Y nos dicen Quienes son sus preferidos Saludamos a esta hora Andrés Baena Vida Buena Que nos dice Saludo a Gallinazo Que además también es Su preferido Para ser el rey esta noche Saludamos a J.Andrés R.D.24 Que nos dice Saludo a Aldo Y a Pichingo Pues ahí está Están entre los tres clasificados Y saludamos entonces también A Gustavo Ortiz Quien dice Gracias Telemedellín Por supuesto También a la alcaldía de Medellín Por hacer esto posible Y al Festival de la Trova Por llevarles todo el talento De estos hombres Y mujeres Por supuesto Porque también hay mujeres en la Trova Hasta sus hogares Bueno vamos entonces Con la primera tanda de Trovas Que viene con tema libre La primera tanda es con tema libre Y el acompañamiento musical Lógicamente De Paisastrio De Copacabana Aquí está integrada La primera pareja Por Aldo Juliano Campo Y el trovador Gallinazo Ellos vienen entonces Trovador Gallinazo Y Aldo Julián De la ciudad al potrero Suena el triple montañero Y al sonar la melodía Me hace gritar de alegría Trove, trove compañero Estoy trovando también Que me siento en este espacio Como levantando pesas Como levantando pesas En la mitad de un gimnasio Pero se demoró mucho Yo lo vi embolatado ¿O es que no puede creer Que a los tres haya pasado? Yo eso sí lo creo Aldo Porque en el trayecto sigo El que no las cree Es otro Porque le tocó conmigo Claro que yo no las creo Mi estimado gallinazo Porque yo voy muy tranquilo Yo sé que esto es paso a paso Y a propósito de pasos Aldo recordás que ayer Vos me enseñaste a trobar En el barrio Santander Claro que yo te enseñé Como el negro lo contó Lo que no comprendo aún Fue donde se le olvidó A mí no se me ha olvidado Ya soy trovador de peso Tanto que el mismo sensei Dice wow negro que teso Claro que lo felicito Y usted es un orgullo nuestro Más este caso el alumno No superará al maestro Y no pienso superarlo Eso ya es egocentrismo Yo me subo a una tarima A superarme a sí mismo Si se va hoy a superar Pues tenga su protocolo Si va a ganarse a usted mismo Quédese trovando solo Ya no huevo Ya no fumo Y ni por ahí me drogo Y estoy trovando también Voy pa' rey que me las bogo Ya no bebe Ya no fuma Eso es extraordinario Pero quién le preguntó Esta noche su prontuario Hablábamos de procesos Quietecito ahí señores Porque sonó la campana Termina esta ronda Y este es el momento De escuchar entonces A gallinazo y a pichingo Gallinazo y pichingo te va libre Como el más firme guerrero Sale el verso montañero Preparado a dar la talla Y es su grito de batalla Trobe, trobe compañero Ahora sí me toca hacer Lo que se me dé la gana Mejor dicho en la final Ya me los cogí de ruana Diz que nos cogió de ruana Qué mentira tan sincera Porque es que usted no es ruana Parece es una mulera No señor, no es mulera Para que no pide así Y si usted verá las viejas Y han pasado por aquí Que han pasado por ahí Porque es humilde y sencillo Ellas no van por amor Es por lo de ese bolsillo Yo sé que no soy muy sexy Por medir un metro y pico Pero más de una he llorado Por este pati cortico Por este pati cortico Que tiene mucho talento O sea que usted es El J Balvin del momento No señor, se me equivocan Pues le contesto con brío Le tengo una información Maluma es estuche mío Maluma es estuche suyo Vaya que droga tan cruel No tiene ni la presencia Ni la plata que hay en él Cuando a mí me dicen feo Sepa que me importa un pito Yo prefiero ser un feo Con un corazón bonito ¿Quién dijo que usted era feo? Solo es mirarlo a la cara Pa' contaminar la vista Por su belleza tan rara No tengo belleza rara Me tratan como un nenén Y hasta la señora suya Ya me ha dicho ¿Qué bebé? Y sigue siendo un bebé Que se lata de trovero Venga pues culi cacao Que acá le tengo el tetero Gracias Probadores, muchas gracias Termina la tarde Y se nos queda el probador Pichingo Para que llamemos a Aldo Juliano Campo Esta es la última con Libre ya Sí, esta es la última con Tema Libre Está Pichingo con nosotros A mí me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero sí hay que saber llegar Así que empiece a cantar Trove, trove compañero Aquí hay un dato curioso No sé si lo noto él Es que Pichingo y yo somos Los únicos con Carriel Un aplauso para usted También para mi figura Que vinimos a trobar Resaltando la cultura Y el jurado nos premió Por esta presentación Porque tenemos en qué Llevarnos la premiación En eso estamos de acuerdo Por donde quiera que ande A mí que me den el rey Que mi Carriel es más grande Ese Carriel no es más grande Pues lo que a mí me parece Como es pa' tu estatura El Carriel es XS Si el Carriel es muy pequeño Lo muestro pa' lo que vea Consígneme en a la cuenta Que ahí sí cabe lo que sea A propósito Pichingo Para subir el nivel Mostrale hoy a la gente Que tenés en el Carriel Yo no les puedo mostrar Que tengo si traigo un sobre El muy maluco contar La plata delante un pobre Porque no quiere mostrar Lo que hay en el interior ¿Acaso tiene un revólver O algún consolador? Yo no le quiero mostrar Pichingo se lo interpreta Pues le lo dice el Carriel Que este tiene una secreta Yo aquí tengo una galleta Para mi hijo Gabriel Me quedo de la comida Y yo se la guarde a él En mi Carriel yo contemplo Lo de un ancestro antioqueño Y hoy gracias a mi Carriel Se me está cumpliendo un sueño Muy bien, suena la campana Sí, señores, suena la campana Lo que nos indica que terminamos esta ronda Terminamos esta ronda Y pasamos entonces a la última Que es el pie forzado Vamos con el pie forzado Que corresponde entonces a la frase Que entrega la organización Y ahí con esa frase Los trovadores deberán terminar Todas y cada una de las trovas Y no pueden cambiar la frase Por ningún motivo Bueno, ¿quiénes van a ser entonces los primeros? Vamos con Aldo y Gallinazo Llamamos entonces al trovador Aldo, Julián y Gallinazo El pie forzado Ahí está Por un mundo más humano Por un mundo más humano Es el pie forzado La viejita Esther Botero Mirando para el nochero Le preguntó a don Clemente ¿Cuál es tu caja de dientes? Probe, probe, compañero No vamos a pelear Aldo Venga, démonos la mano Y brindemos buen ejemplo Por un mundo más humano Yo no se la puedo dar Un momentico paisano Hay que haber distanciamiento Por un mundo más humano No maltratar animales, loros, cabras o un marrano Perdónelos porque ellos Por un mundo más humano Que ya se despida Trump Ese gringo americano Y que aprenda a perder Por un mundo más humano Por un mundo más humano Y que liberen a Cuba No traiciones a un amigo Amalo, amalo como a un hermano Por un mundo más humano Porque eso nos lleva al cielo Por un mundo más humano Que nadie consuma droga Que este mundo sea sano Que los jóvenes no pierdan Por un mundo más humano No maltraten a su mamá No maltraten a su mamá Que es que ese es el ser más sano Daniela Daniela Porque viene a acompañarlo Pichingo Oiga, cada vez más cerca Cada vez más cerca Cada vez más cerca Viene gallinazo y pichingo Pie forzado El pie forzado es entonces Es mejor quedarse en casa Es mejor quedarse en casa Los paisas damos primero La bienvenida al viajero Oigan bien nuestro saludo Quedamos muy a menudo Trobe, trobe compañero Cuando la mujer es brava Y con la escoba amenaza Para evitar un problema El mejor quedarse en casa Tómese la cervecita Pidarrón, whisky o pasa Que pa' ver a ganar al galli Es mejor quedarse en casa El 31 de octubre Yo llené mi calabaza Y le dije a mi amorcito El mejor quedarse en casa Y para no coger vicios Este ejemplo se enlaza Llegué tarde a su hogar Es mejor quedarse en casa Si ya sacó el trapo rojo Y la plata es muy escasa No se vaya pa' las fincas Es mejor quedarse en casa El gobierno nos ultraja Y solo nos da guamasa Y pa' que haya más pobreza Es mejor quedarse en casa En los tiempos de la guerra La guerrilla nos desplaza Y mi mamá me decía Es mejor quedarse en casa Si el amor ya no funciona Por una traición fracasa Piense solo Esté tranquilo Es mejor quedarse en casa Nunca he tenido un amante Por encima se me pasa Si quiere vivir tranquilo Es mejor quedarse en casa Pa' hacer este pie forzado Que ni una idea me pasa Y quedarte tercer puesto Es mejor quedarse en casa Espere que el otro año A su familia la abraza Mientras pasa todo esto Es mejor quedarse en casa Suena la campana Pichingo se me queda Por favor Este es el momento De llamar a quien ya fue Rey de Reyes Y llamamos a Aldo Para que nos acompañe El pie forzado Es... Bueno, si está Por la misma carretera El pie forzado Por la misma carretera En Concordia El Tiplero En San Jacinto El Gaitero Y en la costa El del Tambor En Altece en el Folclor Trobe, trobe compañeros La Vuelta a España ganó Un día el gran Lucho Herrera Y después la ganó Nairo Por la misma carretera Hace un año en la final De esta eterna primavera Y hoy nos volvemos a ver Por la misma carretera Yo siempre actúo muy bien Y no de cualquier manera Pues sé que mis hijos van Por la misma carretera El país puede cambiar Si quitamos la frontera Y si empiezan a marchar Por la misma carretera Primero manchó la minga Y después la casa obrera Y todos van a marchar Por la misma carretera Para robarse en un contrato Y rellenar la cartera Los corruptos siempre van Por la misma carretera Pronto nuestros silleteros Muestran nuestra berraquera Con feria en pleno COVID Por la misma carretera Pero aunque sea virtual Aquí la feria se espera Pa' que el silletero vaya Por la misma carretera Cuídese mucho mi amigo Para que el COVID no muera Para que vuelva a pasear Por la misma carretera Le confieso que un ladrón A diariamente me espera Para volverme a atracar Por la misma carretera Bueno, trovadores, termina, termina Termina la tanda Y también termina Este festival, esta semifinal Del Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín Vamos a tener rey Claro que sí, este es el momento Para una pausa Pero las invitamos a que se queden aquí Porque luego de la pausa Vamos a tener entonces El nombre de quien es el rey El rey, el príncipe de la trova Esta noche Además saludamos a Juan Capala Que nos pregunta Que si estamos en vivo Por supuesto que estamos en vivo Vamos entonces a esta pausa Área Metropolitana del Valle de Aburrá Futuro sostenible 40 años Disfruta de la semifinal Del Festival Nacional de la Trova En Medellín Volveremos a florecer Estás viendo Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín Ahora Telemedellín Estará contigo En todas partes Y eso es un plus Podrás disfrutar De nuestros programas A cualquier hora Desde tu computador Tablet Celular Y compartir los contenidos Con tus amigos Ingresa a Plus.telemedellín.tv Y listo Con Telemedellín Plus Estás a un clic Y aquí te ves Telemedellín Es el canal oficial De la Feria de las Flores Mis abuelos Me cuentan la historia De un arriero que suba no pasa Estás teniendo el orgullo de un pueblo Con las flores que siempre en su casa Conéctate y vive con nosotros el arte El talento La cultura Y la belleza de las flores Porque todos volveremos a florecer Acompañados por profesionales de la salud Con tips de alimentación Deporte Meditación y belleza Encontraremos el equilibrio Que necesitamos entre nuestro cuerpo y mente Bienvenidos a Mi Parque Tu Casa De lunes a viernes a las 9 y 35 de la mañana Por Telemedellín Aquí te ves Sobre el poder de la investigación Son dos cualidades que debe tener el investigador Y que lo tienen los niños La capacidad de asombro Y la capacidad de formular preguntas Los niños Formulan preguntas Continuamente Y se asombran con las respuestas Y derivan placer de Encontrar las respuestas Y ese placer Los motiva a formular nuevas preguntas Así que la característica fundamental De un investigador Es continuar siendo toda la vida Un niño Formulando preguntas Continuamente Y asombrándose Con las respuestas Del primero al ocho de noviembre Vive y disfruta La Feria de las Flores Por Telemedellín El canal oficial de la Feria Los emprendedores en Medellín Tuvieron que cerrar sus puertas Dejando encerrados sus sueños Pero ahora junto a Telemedellín Podemos decir Sí podemos Misión posible De lunes a viernes A las diez y media de la mañana En Telemedellín Aquí te ves Al mediodía Estamos preparados Para informar oportunamente Con veracidad y conciencia Los sucesos de nuestra ciudad Infórmese bien A las doce del mediodía Con noticias Telemedellín En Telemedellín Aquí te ves Desde el parque Gabriel García Márquez Activamos todos tus sentidos Conéctate todos los días A cualquier hora Con nuestra emisora virtual Telemedellín Radio Telemedellín Radio Aquí te escucha Aquí te escuchas Estás viendo Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín Disfruta de la semifinal Del Festival Nacional de la Trova En Medellín Volveremos a florecer Y continuamos Con esta semifinal De la decimosexta versión Del Festival de Trova Ciudad de Medellín 2020 Ovidio Bueno ya tenemos El veredicto Del jurado calificador Ya tenemos ganador Tenemos lógicamente Quien ha ocupado El segundo puesto Que corresponde al virrey Y el príncipe Claro que sí Nos acompañan esta noche Entonces El secretario de participación Ciudadana De Medellín Juan Pablo Ramírez Y también nos acompaña El subsecretario de cultura Álvaro Narváez Quienes entonces Van a entregar Los premios Tenemos entonces Los nombres Bueno tercer lugar Vamos con el tercer lugar Corresponde El príncipe El trovador Gallinazo Muy bien El premio Lo entrega entonces El subsecretario Álvaro Narváez Invitamos A Gallinazo Corriendo Corriendo Con felicidad Hombre Lo estamos esperando Aquí en el set Miren Una noche Mágica Llena de trova De tradición Felicitaciones Por aquí El subsecretario Le entrega entonces El premio Lógicamente La trova de despedida Claro que sí No saben cuánto disfruto Vuestro bar es mi alegría Y aunque hoy quede de tercero Mañana será otro día Muchas gracias Muy bien Vamos entonces Con el virrey Bueno el virrey El segundo trovador El que queda de segundo Es Pichingo Diego Alexander Gómez Felicitaciones Tenemos el nombre Del rey también Entonces sería Alto Felicitaciones Para el rey De esta noche Por aquí El subsecretario Para el virrey Y por supuesto El rey El secretario De participación ciudadana Adelante Muchísimas gracias Por acompañarnos Esta noche Por acompañarnos A hacer magia Por acompañarnos A cuidar nuestra tradición La tradición de la trova Mañana los invitamos Entonces para que estén con nosotros En la gran final Soy el trovador del pueblo Mañana en este canal Los espero para que vean Cómo gano la final Gracias Cómo va a haber rey del pueblo Tan solo me resta aquí Decir que estoy descuadrado Por favor voten por mí Gracias por acompañarnos Esta noche Y los esperamos mañana Aquí por su canal Por Telemedellín Porque mañana Vamos a tener El rey oficial De esta versión Sí Mañana nos vemos entonces Muchas gracias Disfruta de la semifinal Del Festival Nacional De la trova En Medellín Volveremos a florecer ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!